buenos días como están estamos acá ya en el canal haciendo el levantamiento topográfico están mis alumnos practicando el manejo de nivel y yo estoy acá con una top con antigua pero hay que trabajar con lo que hay acá está el bm ya estoy orientado así que vamos a avisar no sé si ustedes ven allá a mi ayudante vamos a darle una una visada del río ya listo avanza 10 más 10 más así es ya estamos acá ahí pueden ver no sé si ustedes lo ven allá mi ayudante por allá está caminando ya pasó el arbusto vamos a ver si se puede ver y ya logran ver o no el que tiene buen ojo ahí está no ahí está vamos a darle su visada 10 metros más a ver ahí está ya listo avanza avanza así es acá está la parte estamos en el otro lado del borde del río aquí es donde vino en el 2017 el fenómeno del niño y destruyó todo por eso que nos estamos haciendo el canal en el fondo están mis estudiantes está con bruno así que todo está ok vamos a darle otra visada más listo avanza avanza así que hoy día formalmente ya empezamos ya el proyecto del canal trapezoidal aquí en la ciudad de casma está bonito miren el paisaje allá está el rico sol de casma por eso a casma se le conoce como la ciudad del eterno sol está bien está bien está bien ahí están los embrios ves allá están los mangos las pantas así que con tranquilidad vamos a trabajar en este canal listo listo avanza avanza así que nos vamos con fuerza muy bien aquí está ven todo está según plano según los bm y todo con cuerda listo avanza avanza ya llegaste a la lagunita un punto más ya un punto más así que no olviden de suscribirse y darme su rico like queda queda ya un punto más ya un punto más Gracias.